Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del ROAD to Level 110 Hoy es 110, no es 110 como el otro día, que menudo patinazo Vamos a continuar haciendo las misiones de aquí, que no tengo mucha idea de que tenemos que hacer A ver, viaja Vale, pues vamos a ir para arriba, que es para donde nos ha mandado Khadgar A ver que tal se da la cosa ¿Tenemos que venir para acá? ¿Tenemos que venir para acá o cómo? A ver, a ver, a ver Espérate que a lo mejor habla con el archimago, pero a lo mejor hay que pillar, a lo mejor hay que pillar la dragona, ¿no? Que me resulta muy raro que haya que ir a patas y la dragona, tío A ver, vamos a mirar si podemos pillar el vuelo ¿O habrá que ir andando? Vamos a ver que andando casi seguro Pero bueno, echarle un vistazo a donde estamos ahora mismo ¿Será aquí, no? Vamos a ir volando en la gargolita esta espantosa A ver que si es aquí, supongo que sí Seguramente será en esta parte de aquí Y vamos a ver Vamos a ver si podemos subirlo Pues más o menos a la mitad Por lo menos, la verdad es que me está encantando Lo que es el leveo de legión, está bastante, bastante chulo Por cierto, por aquí nos quedamos En el capi, mira que guapo, tío Mira que guapo Madre mía, madre mía Esto no tiene buena pinta No está bien No está bien ¿Qué está pasando aquí? Hay que detener a Gul'dan y a la legión Para que usamos ley, para obtener seis núcleos de gusanos ley que picante Adiós, camarada Hasta que volvamos a verlos Vale Sé por qué estás aquí, criatura Por favor Vale, vale, vale Madre mía, que quiere que le ayudemos Bueno, pues vamos a venirnos para esta zona de aquí Que tenemos que matar gusanos Para ir pillando unos cristales al parecer Vale Esto me cuenta a mí también Si esto me cuenta a mí también Vale, sangre ley No, pero esto no es Lanza cristales de la poza Necesitamos Vamos a pillar una serie de A ver Esto no hace aoe No hace aoe A ver, es que necesitamos seis, eh ¿What? Pero aquí no Aquí no me están saliendo Estos no son, ¿verdad? Espérate, vámonos de aquí Porque estos no tienen pinta que sean Vendría bien que me leyese la misión O al menos ¿Cómo se llaman los bichos que le estaba pegando? Así seguramente Sabría si son o no Vamos a tirar para acá, para arriba Porque ahí no tenía pinta de que fuera A ver esto Oh, mira los zorritos ¿Dónde leches es, tío? A ver, aquí hay liebres Tiene que ser abajo Tiene que ser abajo, eh Abajo O O que haya alguna cueva por aquí Pero no tiene pinta Pues tiene que ser Tiene que ser la parte de abajo, eh A ver, vamos a leer la misión Que eso también viene bien Hace lo mismo que las crías Deja caer cristales ley en la poza Mata gusanos ley Para obtenerse el núcleo de gusanos ley Y luego déjalos caer en la poza No, si eso Si eso me De eso me he enterado, eh De eso me he enterado Lo que no sé es cómo entrar A donde están los gusarajos estos ¿Están por aquí? ¿En alguna cueva? Por aquí no está tampoco Entonces, tío Bueno, voy a mirar otra vez En la cueva esta A ver si los bichos que había Se llaman gusanos ley O Yo no sé cómo leches se llamarán A ver, estos bichos ¿Cómo se llaman? Estos son vermis ¿Qué cojones gusanos? Estos son vermis ¿Y dónde están los gusanos? Me cago en todo Vale, vale Que había que venirse por este lado En esta En esta cueva que había aquí O eso espero Por lo menos hay dragoncitos aquí pillando Pillando cristales Y como veis Pues están los gusanos ley Estos excavadores Bueno, excavadores Excavadores, más bien Así que vamos a acabar Con ellos Vale Nos da Nos da un cristalito Cada uno De suponer ¿Y estos también te dan? Arañita A la ninja piedra ley ¿Esto también te dan? ¿O estos no te dan nada? Vamos a comprobar ahora A ver si me dan La tromba Que podemos matar ahí a saco Vamos a pegar un disparito aquí Esto por aquí Tromba por aquí Y nos los cargamos Madre mía Madre mía Madre Mía Vale Estupendo Pues Pues no Los bichitos esos chicos No te dan Cristal Y los gusanos Ley excavadores Tampoco te dan cristal El 100% De las veces Porque hemos matado a uno Y como habéis visto Pues no nos han soltado nada Pero bueno Vamos a tirar esto por aquí Me cago Que no te tiran Tío No te tiran el fragmento Esta Que mierda es Odio las misiones Que tienen poco Poco ratio De drop De esto tío Porque te tiras aquí Demasiado rato Claro Ahora Tengo la duda de Esto no me lo ha tirado Porque tiene mala suerte O es que realmente Hombre Supongo que no Supongo que no lo dará Porque si hay que matar Gusanos de esos Esto que es tío Ya estoy puleando Ya estoy puleando Con la tromba Ya estoy puleando Con la tromba Como si no hubiera un mañano Y me van a matar Ya verás Madre mía Lo que he puleado Lo que he puleado Ahí tú A ver A ver A ver A ver Yo voy a ir curando a mi pet Siempre que pueda Ahí está Ahí está Ahí está Había tirado otra tromba Así como que no quiero la cosa Ya que Ya que la he liado Ya la he liado Ya la he liado Así que no creo que Pase absolutamente nada Bueno ¿Puedo recuperarme? Que me acabo de recuperar Por cierto Hostia Las geodas estas Pegan un montón A ver Quita Brujerita Brujerita se llaman Pues no vean las leches Que era tú Lo hemos matado todo Que es lo bueno Lo hemos matado todo A ver ¿Solamente una tío? No puede ser De todo lo que hemos matado Y solo nos han dado uno Madre mía Que poco worth Vamos a darle por aquí Vamos a ir Yendo hacia Bichos Que haya Que haya Ah por gusanos A ponernos cerca Para ir matando Los antes Joder macho Había que se quede ahí Casteando como un parguela ¿Vale? Ay Dios mío Que no nos suelta el objeto Vale Esto por aquí Esto por aquí Le cortamos Hay otro gusanito Tiro la tromba Vete a la tromba Me la juego 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 Vale Le he dado al gusano de allí A la derecha Pero eso está nice Eso está muy nice ¿Y eso qué es? Ah que hemos sacado La bestia temible Esta ha salido Un bicho extraño Nunca me acuerdo Como se llaman esos bichos Nunca me acuerdo Vale Tengo unas ganas Es que Hacía tiempo De verdad Hacía tiempo Que no tenía tantas ganas De empezar a jugar una expansión Porque tiene una pintaza En cuanto a historia Y tal Que le tengo unas ganas De laverno Luego a lo mejor Es una cagada ¿Vale? No digo que vaya a ser una cagada Sino que A ver Puedes hacerte una expectativa Muy grande de algo Y luego que sea una mierda Puede pasar Evidentemente Pero estoy muy hypeado O sea Tengo una gana De que salga el juego Tío Y de empezar a subir mi personaje Y empezar a equiparlo Y Irme a A las raids Y hacer PvP Es que de verdad Lo estoy Lo estoy deseando Pero deseando Hacía tiempo Que no deseaba Con estas ganas El tema de De empezar a jugar una expansión Tío Hacía mucho 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 tiempo Vale Nos queda un cristal Nada más Mira Que suerte Vámonos de aquí ya Esto es un coñazo Y ahora tenemos que tirar Los cristalitos A estos Los tenemos que tirar ¿No? A la poza Que por cierto Ya mismo tengo que hacer Ya mismo tengo que hacer Limpieza del inventario Porque si no Si no ya Tenemos todo esto lleno Que por cierto A lo mejor Estoy muy ciego Pero no veo No veo el objeto Que hemos pillado Aquí en el inventario ¿Será objeto de misión Y por eso no sale aquí ¿O qué? Supongo Supongo que será eso Pero bueno Senegos por cierto No tengo ni idea De quién es Ya sabéis que yo Del lore ando Bastante Bastante pez Ah mira Sale aquí un icono Para tirar Toma Seis piedras Seis piedras ahí del tirón Toma Senegos Estás más buenico ¿Ya o qué? A ver ¿Puedes ayudar a mi abuelo? Estelagosa Hostia ¿El abuelo de Estelagosa? What? ¿Y este quién es? Enmigosa Hablas de la Piedra Mar De Golgánez Hace mucho Que quedó destrozada Como digo Este mapa no lo he visto No lo sé No lo bueno No lo he visto No lo he hecho en serie A ver Vale Vamos a pillar cristalitos Una misión parece que Rápida ¿No? Porque es solamente Ah y ahora Antes no eran hostiles Estas vermis Antes no salían Como neutrales No salían No salían De color amarillo ¿Por qué salen ahora Hostiles tío? ¿Por qué? ¿Por qué me pegan ahora? A ver Ah no es que Ah que esta es No entiendo nada tío Ahí vermis que son Amarillas Otras que son rojas What? Hay unas que están cabreadas Y otras que no Bueno pues vamos a pillar El último fragmento Que está por aquí Me parece que Te empiezan a pegar Cuando te pones a melee ¿No? No lo sé No lo sé Bueno Esta misión Bastante Uh aquí la hemos liado Aquí la hemos liado Corre Nos dan experiencia Espérate Espérate Quiero ver la experiencia Que nos dan No va a ser esto Una cueva para levear De nada No A ver si va a ser una cueva Para levear Como la de Gorg La de Cresta glacial Que es un pedazo de Un pedazo de sitio Para andar leveando Pero no Te dan Te dan 200 de experiencia Nada más Vale vamos a recuperar Vale vamos a recuperar Míralos eh Ahí dándoles Están Son vamos Están ahí dándoles Le estamos dando Su dosis de troja Vamos a perder Para que se lo coma Seguro que se lo come Ay dios mío Mis guardianes No dan abasto Necesitamos ayuda Para que de los caídos De la noche Vale a ver Eh que quiero Guantes Guantes no Guantes no Porque ya tenemos Unos 800 Pero como tengo Tanta puta suerte Tío Otro objeto Que de verde Se me convierte En épico Lol Investiga el criadero Eres una criatura Muy amable Eres Opa Claro que soy una criatura Muy amable Sénego Si soy una maldita Numa con coletas rosas Que voy a hacer si no A ver 700 Hasta pronto Mi luz es Maestría Tan tan Celerida maestría Por lo que estoy viendo Este da golpe crítico Menuda suerte Menuda suerte Estoy teniendo Con los objetos Esto es un rare Un rare A ver si A ver si da algo Y ya lo dejamos muerto A ver si nos da Algún tipo De lo que sea De pet O de objeto Para mejorar El arma de artefacto Lo que sea A ver Unos pantalones Oye Unos pantalones Que nos salen worth Porque nos han mejorado Dan maestría Dan maestría Y celeridad Encima Beast stats Vale Busca Tenemos un montón De misiones aquí ¿Eh? Yo lo he sacrificado Todo ¿Qué has hecho tú? Vale Bueno a ver Investiga el criadero azul Vamos a ir por aquí Vamos a ir haciendo primero Las misiones Que nos ha dado El colega Que no me acuerdo Ya como se llama El dragón este enorme Supongo que de aquí Lo veremos Y podemos ver el nombre A ver, a ver, a ver Ahí está Senegos Vamos a hacer las misiones De Senegos Que parece que está Bastante interesante Que por cierto Es el abuelo De Stilagosa Pues mira tú Mira tú Que bien Mira tú Que bien Madre mía Que estamos ya Casi full azul Full azul Un épico Dos épicos Tres épicos Madre mía Madre mía Y me tengo que quitar Los verdes Me tengo que quitar Los verdes Me tienen que salir objetos Tengo A ver Esto está bloqueo todavía A ver, a ver, a ver Que aquí a lo mejor Nos hacemos la pizza Un lío ¿Cómo que despierta? ¿Qué dice? No Está Está También no Está siguiendo Estelagosa Vaya, vaya Uy, mira Mira Para los hunter Tú Para tener un pony Un unicornio Proyección de Senegos Vale A ver Sí, mucha misiones Comple Ala, ala, ala Cuánta misión Tú Basta gobernador De maná Vale Encuentra el cristal Estos siguen ahí Con sus chutes De cristal Aquí tenemos a otro Agapantus Mata 12 marchitos En el criadero Vale Y he visto otra misión Que no sé dónde está Eh ¿Dónde puede estar? Estará por aquí A ver Yo creo que está por aquí Bueno, vamos a ir para acá Porque mira Aquí hay un cristalito Vamos a ir pillando el cristalito Perfecto Esto es lo que tenemos que matar ¿Estos bichos? Sí, estos bichos Son los que tenemos que matar a 12 Así que vamos a matarlo Vamos a matarlo Ahí está No hay que lotear nada Ni nada Vale Y creo que como digo Creo que hay otra misión ¿Por qué no se monta en el invencible? Creo que hay otra misión Allí al fondo Así que vamos a ir para allá Y vamos a pillarla Mira, aquí está Aquí está Aquí está Aparece y desaparece La maldita misión ¿Qué cojones? Vale, también tenemos que reanimar Vástagos Vale Esto por aquí Seguimos reanimando Ya pilla él ya la misión Porque ya sabes que muchas veces Que hay misiones A la otra Hostia, esteragosa ¿Qué te ha pasado? Mata a runas El avergonzado ¿Y qué me das? ¿Qué me das? Porque si no, no lo mato Y te dejo pudrirte ahí Vale Sé que nos ayudarás Vaya cara dura Bueno, no sé si se está escuchando La conversación que ha habido ahí Pero acaba de decir Estelagosa Que se ha confiado su poder Que desde la caída De a la muerte Pues todos los dragones Han perdido mucho poder Incluyendo Los aspectos O sea que están En la miseria Ahora mismo esta gente Los dragones están Ahora mismo, macho Vamos a matar a este Esto por aquí Bueno, esto vamos a intentar Matarlo Ahora Mira, estos sí que se ponen En gris, eh Fijaros que estos sí que Se ponen en gris Ya, güey Bueno, aquí veis que hay Otro hunter Este también es BM Me preguntáis mucho Que cuál va a ser La especialización Que más va a pegar En En Legión Todavía no lo sé Vale Ya me gustaría Saberlo y tener Tener las cosas claras Pero es que todavía no lo sé Tened en cuenta que Estamos en una beta Y esto irá cambiando Lo que está hoy muy bien En la próxima semana No lo estará O sí Nunca se sabe Entonces Pues Tened paciencia Y a medida que se vaya acercando El momento del lanzamiento De De Legión Pues ya las cosas se quedarán Un poco más Más estables Y no habrá tanto cambio Ni tanta duda Al respecto Pero es que ahora mismo No os puedo decir Al igual que No os puedo decir Hay muchas veces Que no es por ser Borde Ni nada por el estilo Cuando me preguntáis Oye, dime ¿Dónde está? Ah, aquí dentro Dime ¿Cuál es la clase Que más pega en Legión? Aparte de que eso No es algo que me guste comentarlo Porque veo una estupidez Que la gente Se cree un personaje Porque sea lo que más pega En un momento determinado Tened en cuenta Que Las clases Las van upgradeando Si hay alguna que esté muy mal Pues la suben Y en fin No van haciendo ahí Hostia, 7 de oro Por una gota Lo que me estoy dando cuenta Es que los objetos grises Dan mucha, mucha pasta O sea, dan muchísima pasta Fijaros 14 de oro 12 de oro 20 de oro 5 de oro 13 de oro 14 Y eso que yo Ya sabéis que soy de De lotear poquito Soy de lotear poquito Si no me he hinchado aquí Pues eso Lo que está diciendo Que hombre Que no me gusta responderlo Porque lo veo una tontería Porque yo que sé Cada uno debería jugar Lo que le gusta Que a lo mejor No es lo más OP En un momento determinado Si, puede ser Pero bueno Siempre van metiendo parches Y van metiendo cosas Para ir A aquellas clases Que a lo mejor Estén muy por debajo Para subirlas Así que por eso No me preocuparía Y de todas formas Ahora mismo Pues como digo No respondo Por el simple hecho De que No tengo Una respuesta clara No hay una respuesta Que diga Pues sí Esta especialización Y esta clase Es la que más pega Porque tal, tal, tal Por desgracia No Oh, no lo hemos podido matar Se ha rendido Me rindo Alimentarme de una energía Tan pura Me ha nublado el juicio Espero que puedas ver Más allá de mis harapos Y mi comportamiento desesperado No soy un monstruo Mira, te lo demostraré No soy solo un bicho raro Esclavo del maná Como esos desgraciados Ajá Si es que yo te quiero matar Ah, que viene conmigo Más te vale Más te vale Echarle una mano A este lagosa Y ayudar al abuelo, eh Que no se me queda El abuelo no se me queda Ni para atrás, macho Vale, me tengo que cargar a Me tengo que cargar todavía Un par, ¿no? Un par de estos No, un par no Me tengo que cargar a cuatro Pues eso, que yo entiendo El por qué, ¿vale? Entiendo que Hay mucha gente Que no tiene la beta No puede probar las clases Te pones un poco nervioso Porque sobre todo En esta expansión Con lo que se está viendo De que Que el tema de elegir El primer arma artefacto Y el que, bueno Más que elegir El arma artefacto Que vayas a subir Es bastante importante La elección, ¿no? Pero, bueno Que tranquilos Que tranquilos No os preocupéis A ver, yo de otras clases No puedo hablar Porque no tengo ni idea Ni la voy a subir Ni nada por el estilo Entonces no os puedo decir Pero del Hunter No os preocupéis Que por lo que A ver Yo voy a necesitar saber Qué clase va a ser La mejor de salida O sea, qué especialización Va a ser la mejor de salida Para mejorar el arma artefacto Y de cara A que abra en la primera raid Pues tener el arma artefacto De la especialización Más tocha del Hunter Que espero de verdad Que consigan nivelarla Si más o menos De igual cual elegir Estén todos a la par El supervivencia Ya sabéis que no lo voy a utilizar Por los motivos Que ya os comenté De que para melees Hay clases mucho mejores Y a mí mele Pues no me hace gracia Ahora mismo Para algo me cogí un Ranger Me cogí un Hunter Porque era rango Y si me lo pongo mele Pues como que pierde un poco Pierde un poco el chiste Este es el que os está chupando El mana Xenegos Los consumidos Entregamos esto Un caído de la noche No me fío De vosotros Vale Vamos a pillar esta hombrera Épicaz Épicaz No No ha podido ser No ha podido ser Pero bueno Nos vale Vamos a entregar otro por aquí Un caído de la noche No se fía Lo entiendo Dragón Mi gente se ha ganado tu recelo Permíteme compensar sus errores Hombre Como que estabais ahí Chupándole Todo el mana A esta gente Macho Que soy muy malaje Soy muy malaje Permita que Runas te acompañe Que me acompaña a donde Tú solo muestran el camino Runas Vale Oh Muy bien Hacia Cerquenar Pues vamos a ver a mis amigos Familia y seres queridos También me van a intentar chupar a mi Las coletas O como va la cosa Aquí llevamos una misión Como veis Bonificador Que Veremos A ver si nos mandan Alguna misión Bueno Hemos estado por aquí ¿No? Bueno Habrá que ver ahora Si en misiones posteriores Nos mandan Para allá Porque si no Va a estar jodido Vale Dime que te trae a Azuna ¿Estás de visita? Hostia Que cotilla ¿No? ¿Qué te importa? Estoy intentando liberar Ven que la legión No nos aplasta todo Este nunca se calla Este nunca se calla What Mata Mata ¿Mata a quién? Vale Mata A Iskanef Y a Tindrisen Ok ¿Y tú qué misión me das? Oh Juguete Hostia Un juguete Tritura cristal Tritura cristal en ley pequeño Encontrado por la Por la línea Ley de Azuna Para convertirlo en fragmentos De cristal Semicomestibles La trituradora Tarda algún tiempo En regenerarse Tras cada sesión Pero no sé No sabemos qué edad Bueno ya lo Ya lo descubriremos Ya lo descubriremos Vale Aquí sí que tenemos Una misión bonificador Por favor Por favor Que no esté todavía Medio nerfeado Vale Hay que matar tíos De estos Bueno voy a matarlos ya Porque para misión bonificadora Hay que matarlos Supongo Pues entiendo Esto está bugeado Esto está bugeado Un 2% tío No tío Un 2% ¿Quién me está pegando tío? ¿Quién está lanzando misiles de allí? Se va a cagar hombre A ver aquí hay Mira aquí hay uno de los De los que tenemos que matar Para acá Es para acá Hostia Tiene la Madre mía Vamos a ser la primera hermana de Silvana ¿No? Muere Muere Vale Se lo vamos a matar ahí De acuerdo No 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 ¿Dónde vas? No te vayas a curar Ah no Que se estaba bufando ¿Qué dices? Son unos junkies Aquí todos Madre mía Que no ¿Me había otra vez? 5, 6, 7, 8 Celeridad ¡Lol! Que no puedo cortarle Madre mía Como ha chupado Escanet Que mal suena todo ¿Verdad? Vale una muerta Idiota Has derramado tu sangre Y mi maná Claro Claro Ah que se lo está diciendo Que serán hermanas O algo así Y están tan junkies Que le da O sea le da Le da exactamente igual Que haya muerto Lo único que le importa Es que ha derramado el maná ¿No? Por lo que veo Oye mira El que está lanzando misiles Me está poniendo muy nervioso Tío Me está poniendo muy nervioso Por cierto Esto es un coñazo O sea las misiones bonificador Y este tío La nóma Todo el rato ahí Echando el aliento Las misiones bonificador Bonificador Estas que tardas tanto Tío No molan nada Un 2% Un 2% ¿Qué dices? Vamos a ir para allá Que nos tenemos que cargar a esta ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué pollas es esto? ¿Qué es este bicho tío? ¿Por qué haces sed de mana? ¿No ves que yo no tengo mana? Activación de emergencia No ir a No mira A utilizar El bicharraco ese ¿No? Mira lo que se llama Inmune Me cago en la leche tío Me tendré que cargar a este Para que se le vaya el escudo O como va la cosa A ver Vale No sé cuándo lo ha hecho Creo que lo ha hecho con sed de mana Así que vamos a evitar Que a toda costa Que lo utilice Esperemos que no resucite esto tío Al obis este Orbis Se llama De momento cristales No nos dan ninguno No sé muy bien yo Cómo ir a esto Pero bueno A ver Vamos a invitar al pollo ¿Me preguntasteis? A ver Me preguntasteis Si daban más Si daban menos O Bueno más no creo que eres ¿No? En grupo Bueno puede ser Hay algunos juegos que te dan Por bonificador de grupo Te dan más experiencia Vamos a ver si puedo invitar Al pollo este Voy a matar a este bicho Para ver cuánta experiencia nos dan 1054 Vale Nos dan 1054 ¿Esto qué es? Vale 1054 Eh Invitar No puedo A que esa alianza Es sorda tío Putada Lo que no me dan son los cristales ¿No? Por lo que veo Tenemos un 20% Y aquí no No hay nada De cristalillos ¿No dicen que pasan de mí? Echame un vistazo Por aquí o qué Vamos a matar esto Ahí va Ahí va Ahí va Estamos con el Drenar energía Que no tengo maná Que desde hace mucho tiempo Voy a enfoque tío Que ya no tengo maná Que la janta no tiene maná Cansino A ver Dame piedra Vale Joya Por aquí hay una 25% A lo mejor Esto está hecho Para que te suelten Una joya Cada 25% Puede ser Puede ser No es ninguna tontería Bueno A lo mejor Si a lo mejor Es una tontería Que antes Que es que soy idiota Pero Quien sabe Oye Esto que es Succión de ley Ah Que pulsando esto Le quita seguramente Ah vale Que yo lo he hecho Yo lo he hecho Yo lo he hecho Rollo hardcore Yo le he dado ahí A saquísimo Matar a estos Diento caído Estos también Dan puntitos de esos Vale 26% Es que esto es muy pesado Tío Muy pesado De todas formas Nos da igual Porque tenemos que terminar La misión de la joya La verdad Eso si es verdad Madre mía Madre mía Con el drenaje de energía Soy muy pesado Soy muy yonki Vale Un pocaíto por aquí Por allá Y por allá Algún cristal Alguna joya Fíjate Fíjate que estoy Por pillar las joyas Y no terminar la misión Bueno en realidad Es que En realidad es que Tendríamos que terminarla Porque es que Son Son 46.000 Es que es mucha experiencia Tío Es mucha experiencia Por muy coñazo que sea Vale la pena Estar aquí Un rato más O eso creo Vamos Vamos a ir a por aquí Las joyas Las joyas ya las tenemos Como veis Pero vamos Vamos a No, no A ver Pero vamos a continuar Esto me da Esto me da algo Tío A ver Es que A ver Quiero ir A un sitio Donde no haya jefecillos Porque los jefecillos A ver Esto me da La vermis Esta no me va a dar nada Porque está en gris Evidentemente Me cago Vamos a seguir por aquí Vamos a matar De estos Que son bastante Bastante fáciles Son todos sordas Aquí macho Podría haber algún ali Y así vemos El tema de la experiencia Que creo que me lo Preguntó Reizak Me parece En los comentarios Y luego Pues Pues hombre Vamos más rápido En el caso de que Nos dé la misma experiencia O imagínate que nos dan más Incluso Pues vendría bastante Bastante bien Eso que es Hombriento Vale Otro muerto Como digo Tiran un montón de What? Debería Debería haberlo sacado ¿No? Con la Con la vengana Me cago en Todo Otro muerto Otro muerto Madre mía Como caen Loco Perfecto Perfecto Esto era alianza No Este es el no muerto Me cago en la leche Voy a lotear Todo por aquello De que nos puede salir Un objeto legendario Ya sabes que hay objetos Legendarios que caen Los objetos legendarios Que te pueden caer De la caja de PvP De los bosses De los mods Que vas matando De todo Tiene un ratio de drop Bastante pequeño ¿Vale? Bastante Bastante pequeño Lo que pasa es que pusieron Un sistema Que no sé si te haya implementado Que Algún objeto te caerá Un rollo de Llevan no sé cuánto Tiempo Matando bichos Y no te sale nada Pues al final Te terminarás saliendo Algo así Nos han reventado Ahí Así que importante El tema de El tema de lotear Cuerpos Muy muy importante Por cierto Vaya coñazo Es de misión Es más Vamos a finalizar Ya el capítulo Porque sigo Sigo con el horario cambiado Me estoy levantando Súper tarde Y el capítulo Va a terminar ya Lo que voy a hacer Es que yo lo voy a terminar Luego fuera de pantalla Mientras renderizo ¿Vale? Porque esto no hay nada más ¿Vale? Solamente matar Y ya está No vamos a hacer nada Ninguna misión Ni nada Lo hago yo fuera de cámara Mientras renderizo el episodio Y así ya pues voy Voy ganando tiempo Porque si no Vale Vamos a liar Y no me va a dar tiempo A subir absolutamente nada Vale Vamos a A ver Tenemos esto El juguete Quiero probarlo A ver Eh Coleccionables Juguete Tenemos Nos han dado 5 A ver Esto que es La magia está allá En cuanto No sé que nos han dado La verdad Pero como veis Tiene 20 horas 20 horas de reutilización Y por cada de estos Te dan 20 de estos La magia está allá En cuanto Te roza la lengua Fragmento escrepitante No hay que mezclarlo Con caja cola Madre mía Que fricazos Tío Vamos a encontrar Una caja cola A ver si se puede hacer algo Eh Mata Uuuu Vale Pues esto lo vamos a dejar Para mañana Que nos da aquí Nos da unos brazales Unos muñecas Interesantes Bastante interesantes Y este que nos dice A ver Y este nada Envía los vástagos Contra cada uno De los pilones Eh Colectores de maná De Este nada Bueno gente Pues espero que os haya gustado El episodio Intentar darle al botón De me gusta Compartirlo Por las redes sociales Ese no se calla Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego